Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al aeropuerto internacional de Maiketía con información de interés. Allí está nuestro compañero Eisenhower, Requena. Eisenhower, te escuchamos. Buenas noches. Requena, Eisenhower, te escuchamos. Buenas noches. Así es, John Mari, gracias por el contacto. En este momento acaba de arribar la selección venezolana de béisbol que se tituló campeón en el mundial en tierras aztecas. Esta selección acaba de quedarse campeona el pasado sábado frente a la selección mexicana. Equipo anfitrión, cuatro carreras por cero. Una de las selecciones que a nivel ofensivo fue la más destacada. Fue su pieza fundamental porque tuvo un averaje colectivo por encima de los de 300 puntos de averaje. También el picheo colectivo fue una de las piezas clave para esta selección porque estuvo por debajo de dos puntos. Es decir, tuvo 1.40 de efectividad a nivel colectivo. Esta selección fue una de las más destacadas en el torneo. En nueve compromisos que disputaron solamente perdieron uno frente a la selección de Panamá. Los demás compromisos frente a Países Bajos vencieron a Países Bajos 14 carreras por dos. Después vinieron a enfrentarse a Panamá. Una de las selecciones en la segunda ronda, en la primera ronda se enfrenta a Panamá donde cae. Luego se enfrentan a Nicaragua, vencen a Colombia, ganan tres carreras por dos. Es decir, que la selección desde que llegó a tierras aztecas fue su principal pieza fundamental. Su principal clave fue la parte ofensiva. Como lo dije anteriormente, a nivel ofensivo tenía más de 300 puntos de averaje cada uno de sus jugadores. En el equipo del mundial más destacado estuvo la representación de Robert Pérez como uno de los jugadores más ofensivos del equipo venezolano. Robert Pérez estuvo en el equipo 12 estrellas del mundial como mejor primera base. Después estuvo en el rifle otro de los jugadores venezolanos disputarse como uno de los jugadores clave a nivel ofensivo, que fue Jesús Lujano. Un jugador defensivo estuvo también destacado en el todos estrellas Antonio Piñeiro. Importante también destacar de esta selección que Wickelman Ramírez, uno de los principales lanzadores de esta selección venezolana, quien lanzó los dos primeros compromisos, primero vence a Holanda, luego vence al equipo cubano y vence por último, tiene el último compromiso que fue ante México al vencer cuatro carreras por cero. También Venezuela, aquí tenemos uno de los jugadores de la selección venezolana, Jesús Hernández, quien es uno de los representantes venezolanos. Jesús, ¿cómo te sientes que el pueblo venezolano te recibe el día de hoy después de haberse coronado en México en este mundial sub-23? Mira, de verdad bastante contento, fue una experiencia inolvidable. Bueno, mira, es de triunfo, es más que todo, de todos los venezolanos del país, lo reclamó toda la selección sub-23 a toda Venezuela. Orgulloso de haber formado parte de esta gran selección y bueno, mira, aquí estamos bien contentos con la medalla de honor. Jesús, la selección venezolana, su principal arma fue a nivel ofensivo, donde destacaron con un porcentaje de averaje por más de 300 puntos. ¿Qué se hablaba cada día en uno de los compromisos, en los encuentros, qué se decía cada vez, por lo menos cuando perdieron contra Panamá, perdieron el invicto? ¿Qué se habló en el clujado para el día siguiente y para la próxima ronda? Mira, de verdad siempre tuvimos el mismo ánimo, la misma emoción todos los días, con muchas ganas siempre de salir a ganar todos los partidos. La ofensiva estuvo bastante buena, el picheo también al final fue el mejor picheo de todo el torneo, entonces tuvimos el mejor picheo, el mejor bateo y una de las mejores defensas que tuvo uno del equipo del Mundial. Entonces, creo que eso fue lo que nos dio el oro y todo lo que nos maturimos unidos y siempre las ganas de salir siempre al terreno. Bueno, también, coméntanos cómo fue, qué se habló en esa final frente a México, le ganaron a la primera ronda, llegan a la final, se veían superiores, México fue el último equipo campeón en este Mundial, se veían superiores, nuevamente repito, a nivel ofensivo. ¿Qué se dijo en el clujado, esas oraciones? Vi el equipo muy compenetrado, muy engranado. Mira, no, salimos siempre con la misma mentalidad que salimos con todos los juegos, con la misma emoción, engranado a ganar este juego y nada, a buscar un resultado positivo siempre. Jesús, gracias. Acompaña a todo el equipo para que siga celebrando. Así es, la selección venezolana, arriba a tierras venezolanas, donde se titula campeón en el Mundial Sub-23. Wickelman González, uno de sus principales piezas desde el Montículo, fue jugador juvenil del campeonato en la Liga Mayor de Béisbol. Luego llega a la selección venezolana para participar, donde se lleva tres victorias. La última fue frente a la selección de México. Uno de los equipos, Jesús Lujano, fue uno de los jugadores de todos estrellas. Robert Pérez Yuno estuvo también en el todos estrellas del Mundial. Jugador defensivo, Antonio Piñeiro. ¿Qué podemos decir de Antonio Piñeiro? Una de las piezas claves a nivel defensivo de esta selección venezolana. Donde cada uno de ellos buscaba ganar en este torneo. Desde 1980, pasaron para titularse campeones Venezuela en 1941. En este momento vamos a conversar con el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervi Maldonado. Quien está acompañando a la selección venezolana que se tituló campeón en el Mundial Sub-23. Es importante esta hazaña porque Venezuela solamente faltan dos meses para que culmine el año. Y a nivel deportivo hemos demostrado que a pesar del bloqueo, seguimos demostrando que somos potencia deportiva. Primero fueron los Juegos Olímpicos, luego los Juegos Paralímpicos. El fin de semana, aparte de titularse campeón la selección venezolana Sub-23 en el Mundial. También en el ciclismo, la joven Lilibel Chacón queda campeón en la vuelta a Colombia femenina. Vemos con alegría como los peloteros bailan y disfrutan desde la llegada a sus pueblos, al pueblo venezolano. Aquí podemos ver al manager Carlos García, quien baila y disfruta junto a sus peloteros el día de hoy, o la noche de hoy, de nuestro... Aquí tenemos al manager Carlos García. Almirante, felicitaciones por este campeonato. Uno más para su lista. ¿Cómo fue esa familiaridad con cada uno de los peloteros? Porque fueron sus hijos en todo el torneo. El equipo fue mejor a nivel ofensivo. Patearon por encima, colectivamente, le tuvieron un hogar por encima de los 300. El picheo fue el mejor del torneo, por debajo de los dos de efectividad. ¿Qué puede hablarnos? ¿Qué se habla todos los días en ese club para mantenerse hermandad con los peloteros? Mira, este fue un esfuerzo más comunado. Aquí todos los peloteros se comprometieron a jugar para esta selección, dando el cuerpo técnico, como los directivos, Luis Blasini, la presidenta Araceli León. Esto fue todo un conjunto donde los jugadores fueron a jugar, sabían el compromiso que había que hacer y no fueron individualmente, fueron un equipo que trabajó junto todo el tiempo. No nos ganamos los premios individuales, pero en conjunto ganamos campeones. Eso es lo más importante de todo. Y siempre pensando en nuestro país, Venezuela. Almirante también pierde contra Panamá, pierde en el invicto. Que se habla después en el crujado para levantar los ánimos y seguir manteniendo ese dominio a cada uno de los equipos. Ya para una segunda ronda y luego frenarse a China-Taipé. Sabemos todo el recorrido y todo el nivel que tienen los países asiáticos en el béisbol. También vemos como el país mexicano, también vemos que tiene ese crecimiento en su béisbol. ¿Qué se habló en el crujado después de ese compromiso y para la segunda ronda? Sí, claramente después que perdimos con Panamá, tuvimos un día libre y era tiempo de reenfocarse y hacer las cosas bien. Sabíamos que teníamos equipo para competir. Definitivamente eso lo sabíamos. La cuestión era transformar lo negativo en positivo. Y ese fue un mensaje que se transmitió desde que salimos, desde Valencia hasta la ciudad de Hermosillo, México. Y desde ahí hasta allá, pues, nos apoyábamos entre nosotros mismos y tratábamos de hacer el mejor trabajo posible. Almirante, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar palabras del ministro Mervis Maldonado, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. ¡Han llegado los campeones! Muy contentos estamos, muchachos, de recibirlos aquí en su Venezuela. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al manager, Carlos, a todo el equipo técnico, a todo el equipo de trabajo. Y yo lo primero que quiero pedir es un fuerte aplauso para estos muchachos que son campeones mundiales. Hemos visto cada uno de los juegos, sabemos de la entrega, de la pasión, del amor que le han colocado. Y hoy ustedes le traen esa medalla de oro y ese trofeo para toda Venezuela, para 30 millones de venezolanos y de venezolanas. Estamos muy orgullosos. Los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, los abuelitos, las abuelitas. De verdad que ha sido una pasión extraordinaria que ustedes han despertado en nuestro país. Y por eso es que hoy el béisbol sigue brillando y pone a brillar a todos en Venezuela. ¡Que vivan los campeones! Yo quisiera que fueran ellos justamente a los que estamos recibiendo hoy, que le dieran su mensaje al país. Ellos son los protagonistas. Y yo quisiera que comenzáramos con el manager. Yo quisiera que el almirante Carlos García le diera un mensaje a toda Venezuela de lo que ha sido esta delegación. Un aplauso para nuestro manager, para el almirante Carlos García y para todo el equipo técnico. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí recibiéndonos de la forma como lo están haciendo. De verdad que esto tiene muy poco que ver con Carlos García. De verdad, aquí lo que sucedió fue que 23 jugadores, 23 venezolanos decidieron trabajar juntos para llevarnos el mejor sentimiento que fue cantar nuestro himno nacional. Cantar nuestro himno nacional en el podio recibiendo la medalla de oro. Eso fue el único sentimiento que tuvimos. Todos nos unimos. Transformamos lo negativo en positivo. Todos estuvimos hablando en una sola dirección. Y si hay algún mensaje que mandar, es que unido, unido y comprometimos, comprometidos lo podemos todos. Y esta es la razón por la que en este momento estamos aquí. Gracias a todos, a Luis Blasini, a la profesora Celis León, a Beto Rodríguez. Todos aquellos, todos aquellos que no se pueden, que no se ven y que no se nombraron, pero que fueron parte fundamental de esto. Gracias, profesor. De verdad, en nombre de mis compañeros y en nombre de los técnicos y en nombre de todos los que trabajaron juntos en esto, gracias, un millón de gracias. No hay, no hay forma de explicar lo que se siente cuando vinimos llegando y el, y el, y el, y el, y el avión aterrizó y sabíamos que traíamos lo que fuimos a construir. Eso fue. Gracias a todos ustedes. Y la palabra del manager, Carlos García. Y aquí tenemos, véngase, ¿quién de los muchachos a hablar? Juan Fernández. Juan Carlos Fernández. Agajá. Pero, MVP, MVP. Pero, Juan Carlos, un mensaje receptor, una posición tan difícil. Líder en cuadrangulares del equipo venezolano, en carreras impulsadas. Habla de Venezuela de este torneo. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por esta emoción y esta alegría que nos ha regalado y esta bendición. Quiero mandarle un saludo a nuestro país, decirle que aquí estamos nosotros representando a los autodistos de ustedes. Y gracias de verdad por apoyarnos, a todos los niños, niñas, y a todas esas personas que estaban atrás de esa pantalla, orando y estando ahí con nosotros. Realmente sentimos su apoyo. Y aquí estamos, representando a nuestro país. Traemos el trofeo. ¡Campeones del mundo! ¡Vamos! Juan Carlos, muchísimas gracias. Por ahí está el lanzador, abridor de la final. ¡Wikerman! ¡Wikerman! ¡Wikerman Ramírez! Bueno, tu palabra para Venezuela. No te dieron ni faula en esa final, ¿Wikerman? No, bueno, primero que nada hay que darle muchas gracias a Dios por mantenernos sanos, mantenernos unidos a todos. Más que todo, darle las gracias a los coaches, a las personas que creyeron en nosotros, y a ustedes mismos, la Venezuela, que nos apoyó desde el principio. Y nada, aquí estamos. Somos los mejores, somos los campeones y somos los primeros. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí está la medalla, vean. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y para tener esta victoria, un gran cuerpo técnico también tuvo el profesor Carlos García, con Alex Núñez, Robert Pérez, Omar Bencomo a la cabeza. Profe, ¿qué significó para ustedes este torneo, Robert? Bueno, muchísimas gracias. De verdad que contento, emocionado. Gracias por el recibimiento. Araceli, es para ti. De verdad, contento, orgulloso. Todo esto es para ustedes, muchachos. Recuerden, uno más. Y eso era todo el día, uno más, uno más, uno más. Con mucho cariño, con mucho deseo, con muchas ganas. Somos los campeones, somos los mejores. Y aquí estamos, con la de oro. Campeones mundiales. Me he mantenido trabajando, enfocándome cada día para ser mejor. Porque para eso estamos, para cada día entrenar y seguir haciendo mejor cada día y poner a nuestra Venezuela en alto. Wilke, ¿cuáles eran los picheos que estaban trabajando, por lo menos, contra la selección mexicana en esa final? Vi que el cambio estaba funcionando muy bien. Pero, ¿qué otro picheo era tu principal estrategia para ponchar a cada uno de los bateadores? Porque lo dominaste a todos, no te dieron ni faul. Bueno, mi otro picheo que yo pude trabajar, que me estaba funcionando para dominarlo y sacarlo, más que todo fue mi slider. Y también trabajé con mis rectas en las esquinas de afuera, en la parte baja de la zona. Que fue lo que me ayudó mucho a atacar temprano a los bateadores. Y bueno, conseguí los resultados y así fueron los resultados. Y me pudo ayudar a completar el juego y ganar esa final. Wilke, más felicitaciones nuevamente. Y un mensaje para todos esos chamos que te están viendo en este momento a través de las pantallas venezolanas de televisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, sigan trabajando, enfóquense. Mantengan siempre su mente en alto, que siempre hay personas que nos apoyan. Y nada, sigan para adelante y no dejen que nadie les quite el sueño. Vamos para encima. Gracias, Wilke, más. En este momento también nos acompaña Robert Pérez, leyenda en el béisbol venezolano. Robert, cuéntanos esa hermandad que hubo para uno de los peloteros en el Clujado. Cada compromiso que se hablaba, que se dijo al momento que perdieron. Bueno, por lo menos contra Panamá, que pierden el indicto. ¿Qué se dijo? ¿Qué se habló? ¿Cómo fue esa hermandad de cada uno de ellos? Bueno, muchísimas gracias. Cuando perdimos ya estábamos listos, ya estábamos clasificados. Sí, queríamos ganar en Panamá, pero no se pudo. Pero el equipo mostró desde el comienzo que ganamos los mejores del torneo. Y eso fue lo que tratamos de educar a los muchachos. Somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores. Ellos no son mejores que nosotros. Nosotros vamos a ganar. Y gracias a Dios, bueno, todo salió bien. Contento, orgulloso, te repito, por los muchachos. Dieron el máximo. Nosotros como cuerpo técnico, apoyándoles, diciendo que todos los días que sí podemos, que sí podemos. Uno más, uno más, uno más, uno más. Y bueno, aquí está, la media de oro, campeones. Orgulloso, orgulloso de todos esos muchachos. Robert, sabemos toda la tradición que tienen los países asiáticos en el béisbol. Igual que Cuba. A Cuba le pasaron por encima, le ganaron 11 carreras por cero. A China Taipé, vencieron a China Taipé. Vencieron a Corea. ¿Qué nos puede decir de todo eso, de cada uno de los muchachos? Aparte, que a nivel ofensivo, estuvieron todos, colectivamente, batieron por más de 300 días a veraje. No, con respecto, mira, todos los equipos tenían buenos equipos. Venezuela, le salió todo. Bateamos, pichamos, defensiva, y hicimos el trabajo. De verdad que gracias a Dios, todo nos salió bien. Tremendo talento, tenemos aquí tremendo futuro. Y todos los méritos son para los muchachos, los mejores. Palabras de Robert Pérez, leyenda en el béisbol venezolano, quien hace presencia como parte del cuerpo técnico de la selección venezolana. Esta es la Venezuela que queremos, esta es nuestra Venezuela. Gracias una vez más, porque gracias a ustedes estuvimos todos unidos celebrando esta victoria. Un aplauso para ustedes. ¡Y que viva Venezuela! Anfitrión, cuatro carreras por cero. Venezuela en nueve compromisos, cayó solamente derrotado una sola vez frente a Panamá. Del resto, Venezuela continuó con cada una de victorias. Como lo dije en toda la transmisión, fueron uno de los mejores picheos, tanto de relevo como abridor. Que tuvieron una efectividad por debajo de dos. Y el bateo colectivo estuvo por encima de los 300. Es decir que fue un equipo bastante engrana a nivel ofensivo, defensivo y a nivel de picheo. Con esta información, me indica que mandamos, devolvemos el pase al estudio de venezolana de televisión. Con Dios Marín Moreno, en la emisión Estelar de la Noticia.